Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento Hola mis queridos amigos, con ustedes Fabián Marín, El Sonero Les quito unos minuticos de su valioso tiempo para desearles que estén pasando unas felices Pascuas Para desearles éxitos por montones en el próximo 2019 Agradeciéndole también a esas 19.400 personas que en este 2018 durante 970 clases que vi acá en la ciudad de Pereira Estuvieron gozando y disfrutando a mi estilo, al estilo del sonero En los diferentes gimnasios, en las diferentes áreas del fitness donde me desempeño Y en los talleres de salsa estilo clásico caleño que doy acá en la ciudad de Pereira También le agradezco a todos los administradores, los propietarios de los gimnasios en los cuales doy mis clases También agradecimiento total a Don Guillermo, el dueño de la puerta de Alcalá Que es el que me presta su discoteca, su taberna para dar mis talleres Lo mismo que a mi amigo Leito, allá en la Salsoteca Tromboranga Y deseándole que en este 2019 solucione los problemas con su local Y sigamos creando esta cultura salsera acá en la ciudad de Pereira También le agradezco a toda mi gente que me sigue A mis contactos de Facebook, Twitter A mis contactos que también tengo seguidores en mi Instagram A todas las personas que están como suscriptores Y también me siguen en mi canal de YouTube El Sonero Melodía para Oído Fino Donde les comparto la buena melodía A todas esas personas que aprecian de la buena melodía de su formato original LP A los que comparten mis publicaciones A los que también hacen sus aportes a las biografías que yo publico con estas canciones También a todas las personas que están ahí pendientes de mis publicaciones Les agradezco de corazón de este 2018 lleno de éxitos A mi familia también, a todos mis familiares que están también ahí en las redes sociales Los que están pendientes de mis movimientos, de todo lo que hago De corazón les agradezco a todos, todos por apoyar mi talento Por apoyar mi trabajo Y creer en mi trabajo y todo lo que hago En marco de todo lo que tiene que ver con la buena música La buena melodía Y la difusión de las grandes joyas musicales Lo mismo para toda mi gente de la Asociación de Melómanos y Coleccionistas de Pereira Azmeco A todos esos grupos de Facebook A Melómanos Salseros A Boleros del Recuerdo A Baladas de Siempre También al grupo El Club de la Balada Al Sonero Salsa Show A Love Los 80 Amigos de Azmeco Y todos esos grupos donde les comparto la buena música Gracias por aceptarme en estos grupos Y dejar que comparta con ustedes la buena melodía Así mi gente que estos minuticos eran dedicados a eso A el agradecimiento para todos ustedes Y que este 2019 me sigan acompañando en mis clases Sigan acompañando en mis publicaciones Sigan asistiendo a mis talleres de salsa Y que esos 19.400 que tomaron las clases este 2018 Se multipliquen en el 2019 Y para todos ustedes les deseo éxitos por montones Bendiciones Y que los colmen de salud A todos ustedes y sus familias Su amigo Fabián Marín El Sonero Nos vemos en el 2019 Chao, chao